¡Hola, más gente! ¡Más aquí encontremos con una parte más! Y bueno, si recordáis, ya hemos llegado a la siguiente zona, que es la isla de chocolate. Así que, bueno, aquí en continuación será chocolate 1, 2, 3, 4, 5, 6... Así hasta que llegamos a la siguiente zona. La verdad es que eso sí que tengo que decir que imaginación tiene más bien cerito cerito. ¡Dios mío! ¡No! ¡Los dinosaurios estos no, tío! ¡Los odio! Aunque bueno, con Yoshi los puedo aplastar de un sopetón y me los puedo comer. ¡Pobre Yoshi! ¡Está extinguiendo su propia raza! ¡Pero se le iba a pegar el...! Vale, menos mal que había el huequecito este. Dime, por favor, ¿qué pluma? ¿Fuego? Creo que con el fuego los podía quemar, al menos a los chiquititos, si no recuerdo mal. Es que... ¡Dios! ¡Putos dinosaurios se camuflan con el fondo, colega! ¡Oh! ¡Qué asco dan! A ver, aquí... ¡Nada de nada! Bueno, yo continuaré con mi pequeño Yoshi, porque bueno, Yoshi es especial, claramente. A su manera, pero es especial. A ver... ¡Epa! ¡Ahí estamos! ¡Checkpoint! A ver, esto... ¡No, jugadores no, tío! Aunque bueno, si no recuerdo mal, Yoshi podía pisar las plantas carnívoras estas negras y no le hacían absolutamente nada. A ver, ahí... A ser posible, los grandes los espachurraré. No voy a hacer en la intención ni... Es que podría intentarlo, ¿no? Podría intentar a ver si se los podría comer, pero es que creo que se va a empachar ahí al pobre. ¡Ay, de verdad! ¡Qué putos bichos! ¡Cómo van saltando por todos lados! A ver, ahí... Nada más de lo mismo... ¡Ada mía! Si no tuviésemos el Palacio Azul aquí directamente estaríamos jodidillos. ¡Ah! ¿Qué se ha comido? ¡Ah! La planta carnívora. Vale, 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 vale. ¡Coyo! Y me había asustado ello, pero ¿qué cojones ha pasado aquí? Y otra vez he vuelto a hacer la misma... ¡Ay, Dios mío! Cambiar la planta de fuego por un champiñón. A ver, vamos para allá. ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! 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 ¿Qué pasaba ahí? Pero si no llegaba... No llegaba, tío. ¿Qué? ¿Pero qué...? Joder, lo peor es que... Bueno, mis reflejos han... Aún han hecho que llegara un poquito más lejos, pero... ¿No llega? ¿What? ¿Ni saltando con Yoshi así he llegado? ¡Madre mía! Bueno, ahora voy un poco más precavido porque sé lo que pasa ahí, pero coño... Joder, ni avisen ni nada en el plan de... ¡Eh! ¡Cuidado, que te vas a espachurrar, ¿sabes? Aunque bueno, si avisara cada vez que te vas a caer o cosas así, el juego no tendría mucha gracia. ¡Pero madre mía! Vale, con la pluma. Vale, ahora sí. Pero ¿por qué antes no me ha salido la pluma, tío? ¡Ay, Dios mío! Bueno, quiero suponer que ahora con Yoshi la pluma... A ver, vamos para allá. Sí, con Yoshi la pluma, sí. ¡Madre mía, tío! Me joden, ni avisen ni nada. Joder, eso sí, tío, me jode un montón morir porque es que es imposible no morir ahí por primera vez, tío. ¡Ay! Casa Fantasma. Bueno, Casa Encantada, aunque yo siempre la llamo Casa Fantasma. Madre mía, menos mal que no nos podemos meter aquí con Yoshi, aunque sería gracioso ver a Yoshi comiendo fantasmas. Aún lo veo capaz, ¿eh? O sea, de poder comerlo. He saltado demasiado. Bueno, no pasa nada. Madre, ¿y eso qué es? Vale, de momento... Yo no sé. No sé por qué narices no pongo el freno. Luego pasa que me caigo. Vale, ahí... ¿Qué es un Lakitu? ¡Ah, un Lakitu fantasma! ¡Lol! ¡Ay, no! ¡Fuck! Bueno, no pasa nada. Continuamos. ¡Uy! Joder, de verdad de la buena, ¿eh? ¡Checkpoint! ¡Hala! Hostia, podía haberme pegado antes. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Jejejejejejejeje! Las casas encantadas me van a matar. Madre mía. ¿Eh? ¡Ah! Estos eran los fantasmas, ¿no? Que se cometían en piedrecita. Sí, además no nos necesitaba para llegar a no ser... ¡Ahí! ¡A la puerta esta! ¡Ah! ¡Mierda! Estoy mirando a la puerta y no me doy cuenta de los fantasmas estos. Sí, para llegar aquí. Entonces, ¿qué hago? Vamos a continuar a ver. No vaya a ser que haya algo más por aquí. Estaría bien conseguir una pluma. ¡Ah! Mira aquí. Aquí hay fantasmas Bu de estos. ¡Eh! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Joder! Vale, ahí... Menos mal que al menos no me atacan una vida. Bueno. Aunque hubiera preferido seguir teniendo el fuego y el otro, pero no pasa nada. Dime, por favor, que... ¡Ah! ¡Qué putada, tío! ¡Rebota de tal manera que se mete por el hueco! Bueno, no pasa nada. Venga. Vamos allá. Vamos a darle la espalda a los fantasmas Bu... 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 En serio, esto sigue pareciéndome raro, en serio. Esto de darle la espalda a los fantasmas. Maricas, que es una espalda de maricas. A ver, entonces aquí... Eh... Así, ¿no? Ahí estamos. Bueno, llegaremos, hemos llegado. ¡Bien! Hemos llegado. Me conformo, ya está. Me da igual. Me da absolutamente igual. Lo único que quería pasar era el mapa, porque... Bueno... Ya se puede apreciar a simple vista de que un golpecito y me mandan a la luna. Así que... Preferiría no tener que hacer cosas raras. ¿De qué me suena esto, tío? ¿Por qué me suena esta zona de que me atasque de pequeño? ¿What the fuck? No sé, es como... Un bellaví de esto, ¿sabéis? Es como una cosa chunga rara. En plan, de que he visto la zona y yo... ¿De qué me suena yo esto? Es que... Es lo bueno y lo malo de este juego que hay algunas zonas que te suenan más y otras menos. Evidentemente, si te has atascado o no. No te has atascado en esa zona. Pero bueno. Al menos disponemos de nuestro pequeño Yoshi. Aunque me gustaría tener el poder de la pluma. Es que en serio, suena muy raro. El poder de la pluma. Oh, yeah. Dios mío. Y es que... Si la dificultad no era grande... Vamos y añadimos unos putos copas en el camino. Uy, Dios mío. La madre que los parió. ¡Nanana, nanana, nanana, nana, nana! ¡Dinosaurios asquerosos! ¡Dinosaurios asquerosos! ¡Dinosaurios asquerosos! Pobre Yoshi, extinguiendo a su propia especie. A ver... Uy, porque hay un trampolín ahí ¡No! ¡No! ¡Fuck! Menos mal que tengo a Yoshi ¡No! ¡Yoshi! He perdido a mi amigo Yoshi Por la avaricia Ay, Dios mío, pobre Yoshi Bueno, al menos accedemos Al bonus chance A ver si conseguimos las ocho putas vidas Que lo dudo bastante, pero A ver Mira, para empezar ya Empezamos fatal Me conformo con una o dos, tío O sea, me da igual, dos, perfecto Madre mía, tío Ahí estamos ¡Uy! 61 vidas, no me quejo ¡Ah, mira! Otro mapita ahí A ver, entonces hemos hecho Un, dos, tres, vale, ya hemos terminado, chicos Así que nada, corto aquí, espero que os haya gustado Y si es así, ya sabéis, comentad, suscribiros Y esas cosas, sobre todo lo más importante Que gracias por seguirme ¡Adiós! ¡Sed felices! ¡Sed felices!